Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Quiero presentarles este caso clínico de interés general. Se trata de un paciente masculino de 50 años de edad que reconsulta refiriendo dolor abdominal ubicado a nivel del hipocondrio derecho de 12 horas de evolución. La sintomatología de este paciente se acompaña de cuatro episodios heméticos negando episodios febriles de posiciones líquidas u otro tipo de síntomas. En los paraclínicos de ingreso llama la atención la presencia de una leucocitosis de 13.400 con 87% de neutrófilos. La proteína C reactiva de este paciente se encontraba elevada alcanzando un valor de 37 y las bilirubinas, la fosfata salcalina y las transaminasas se encontraban en rango normal. Tampoco se observaron alteraciones en la lipasa o en la amilasa. También se le realizó un estudio ecográfico de abdomen total el cual fue reportado como normal. Ahora veamos las imágenes tomográficas de este paciente revisemos entonces las imágenes tomográficas de este paciente. Como pudieron observar se trata de una tomografía de abdomen con contraste y adquirida en fase portal. Como ven aquí vemos medio de contraste en la vena porta. Revisemos de forma rápida los hallazgos más importantes en este estudio tomográfico. Lo que probablemente sea más relevante teniendo en cuenta la información clínica y los síntomas de nuestro paciente es que la vesícula biliar en este paciente tiene un aspecto tomográfico normal. No se identifican lesiones en su interior o cálculos como tampoco cambios inflamatorios en su pared o en la grasa mesentérica adyacente. Recordemos que nuestro paciente consulta por un dolor ubicado en el hipocondrio derecho y que al examen físico los médicos tratantes describían un signo de Murphy positivo. Como pudieron ver en las imágenes el hallazgo tomográfico que explica la sintomatología de nuestro paciente es un proceso inflamatorio agudo en el apéndice secal la cual en este paciente tiene una ubicación predominantemente retrocecal. Aquí estamos viendo el ciego y vemos como el apéndice se origina en su aspecto posterior continuando con un trayecto retrocecal a través del espacio pararenal anterior. En este caso el apéndice secal alcanza un diámetro transverso de 11 milímetros y la grasa periapendicular presenta estriación. También se observa engrosamiento de la fascia pararenal anterior y de la fascia lateroconal. Es muy llamativo el realce que presenta la pared del apéndice el cual es otro hallazgo tomográfico de gran importancia. Como vemos no se identifican colecciones periapendiculares que indiquen perforación. Sin embargo la presencia de una pequeña burbuja aérea en la punta del apéndice eleva la sospecha diagnóstica de una microperforación a este nivel. Como vemos la punta del apéndice secal llega a la región subhepática y está cerca al fundus vesicular. Es probable que esta ubicación retrocecal del apéndice secal explique en parte la sintomatología del paciente generando un dolor abdominal de predominio en el cuadrante superior derecho y que al examen físico el signo de Murphy nos diera un falso positivo. Como hallazgos asociados en este estudio tomográfico vemos unos cambios hiperplásticos en la glándula prostática con protrusión de la pared posterior inferior de la vejiga la cual alcanza un volumen estimado de 35 centímetros cúbicos. Ya haciendo una revisión de los demás órganos el hígado no presenta alteraciones como les había dicho la vesícula biliar tampoco presenta anormalidades el vaso de tamaño y morfología normal. El páncreas no presenta alteraciones en su parénquima como tampoco en la grasa peripancreática y esto es importante porque la pancreatitis aguda es otro de los diagnósticos que nos podría dar un Murphy positivo sin tratarse de una patología biliar. Las glándulas suprarrenales también tienen tamaño y morfología normal. A nivel de los riñones no se identifican alteraciones significativas excepto la presencia de un pequeño quiste en la corteza de la región interpolar del riñón izquierdo. A nivel de los músculos SOAP no se identifican alteraciones sin embargo como pueden observar en este corte la fascia pararenal anterior presenta engrosamiento y cambios inflamatorios a este nivel lo cual podría dar en este paciente por contigüidad un signo del SOAP positivo el cual está descrito en las apendicitis con ubicación retrocecal. Recordemos también que la ubicación retrocecal del apéndice es su ubicación más frecuente está descrito en la literatura que hasta el 65% de las apéndices presentan una ubicación retrocecal. A nivel de la vejiga no se identifican alteraciones y tampoco en los demás segmentos del tracto gastrointestinal. En columna lumbosacra algunos osteofitos en los márgenes anterolaterales de los cuerpos vertebrales lumbares. Es importante también destacar en este paciente que previo a la realización de esta tomografía se tomó una ecografía abdominal la cual fue reportada como normal y este es un dato de gran relevancia para el análisis retrospectivo de este caso clínico ya que el apéndice secal con ubicación retrocecal ofrece una mayor dificultad para su ubicación ecográfica y esto debido a que generalmente el ciego tiene aire en su interior el cual es el enemigo número uno de la ecografía ya que genera fuertes artificios y no permite una visualización en las estructuras subyacentes a él. Por lo tanto como mensajes para recordar en el análisis retrospectivo de este caso clínico es que el signo de murphy puede dar falsos positivos para patología biliar y que puede indicar también otro tipo de patologías en los cuales se incluye como diagnóstico diferencial la apendicitis retrocecal. Un diagnóstico que debe tenerse en cuenta en todo paciente con dolor en el hipocondrio derecho entre los listados de diagnósticos diferenciales posibles. Otro mensaje importante para recordar este caso clínico es que la ecografía abdominal no es el gol estándar para el diagnóstico de la apendicitis aguda y esto debido a que como lo dije anteriormente en el 65 por ciento de los casos la apéndice presenta una ubicación retrocecal y debido a esta ubicación subyacente a una estructura que generalmente contiene aire en su interior no es accesible a la ventana acústica que genera el ultrasonido. Por lo tanto en todo paciente con sintomatología y para clínicos compatibles con apendicitis aguda en el que no se logre ubicar el apéndice secal es importante complementar el estudio imaginológico de este paciente con una tomografía de abdomen con contraste endovenoso. Para descartar este tipo de apendicitis con ubicación retrocecal, retroileal o con ubicación pélvica. Y por último como tercer punto para recordar de este caso clínico es que la ubicación retrocecal del apéndice secal hace que su punta quede cercana al borde inferior del hígado y al fundus vesicular lo cual puede generar dolor en el hipocondrio derecho y confundirse su sintomatología con patología biliar. Espero que este caso clínico haya sido de su interés y que nos permita recordar a todos incluir la apendicitis aguda con ubicación ectópica en este caso retrocecal entre los diagnósticos diferenciales del paciente con dolor a nivel del hipocondrio derecho y signo de murphy positivo. Hasta pronto.